Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Iniciamos el mes de mayo y hoy dos vamos a recordar la historia del santo que fue desterrado Estamos hablando de San Atanasio Obispo Atanasio Obispo de Alejandría ya no sabe cuantas veces ha sido desterrado por los emperadores Por causa de sus predicaciones proféticas y de sus denuncias contra la herejía y la injusticia Esta vez fue el emperador valente quien lo desterró Tal vez sea la quinta y última vez, pero ¿dónde se refugió el Obispo? Corre el rumor de que se escondió en el cementerio para huir de las emboscadas del emperador pagano Un diácono provisto de una antorcha camina por las calles solitarias de Alejandría Camino del cementerio, va tal vez a recibir algún mensaje de su obispo Después de recorrer varias filas de tumbas, dio con una abertura y bajó por ellas Solamente una vela iluminaba débilmente el subterráneo Acertó, allí estaba Atanasio, sentado, rodeado de calaveras Inclinado sobre un pergamino, en el que escribía Al ver entrar al diácono levantó los ojos, detuvo la pluma Y saludó al recién llegado, respirando con dificultad El anciano tenía 70 años, enrolló cuidadosamente el pergamino Y se lo entregó al diácono diciendo Hermano mío, lleve esto a nuestros hermanos Saquen muchas copias y distribúyanlos ¿Qué es, venerable padre? Es mi profesión de fe Comienza así Quien quiera ser feliz, conserve ante todo la fe católica Atanasio permaneció cuatro meses más refugiado en la sepultura de su padre Ante las protestas del pueblo que lo estimaba mucho El emperador se vio obligado a suspender la orden de destierro En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12 Nos narra lo siguiente Bienaventurados serán cuando les injurien, les persigan Y digan mentira de toda clase contra ustedes Por mi causa Alégrese y regocíjese Porque su recompensa será grande en los cielos Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes Y digan mentira de toda clase contra 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 ustedes Gracias.